¿Qué es lo importante que ese muchacho fue para ti desde que era niño? ¿Qué es lo importante que ese muchacho fue para ti desde que era niño? ¿Qué es lo importante que ese muchacho fue para ti desde que era niño? ¿Qué es lo importante que ese muchacho fue para ti desde que era niño? ¿Qué es lo importante que ese muchacho fue para ti desde que era niño? ¿Qué perfecto? ¿Qué perfecto? ¿Qué perfecto? ¿Qué perfecto? y es fantástico y no vio